hola comelones y comelonas sean bienvenidos señores a un nuevo vídeo en el día de hoy vamos a preparar señores una pasta súper rica cremosa y deliciosa por ahí ustedes están viendo parte del resultado de cómo quedó esta rica pasta y yo sé que a ustedes se está haciendo agua a la boca comelones yo no tengo más nada que decir ni más para que agregar solo que vamos a ver señores todos los ingredientes que tenemos para esta receta de hoy ya ustedes saben buenos comelones aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta preparación de hoy señores miren 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 todos nuestros ingredientes fresco naturales y criollo comelones por aquí tenemos una cebolla cortada en cubitos un ají cubanela también cortado en cubitos medio ají morrón medio ají morrón rojo aceite de oliva extra virgen taza y media de crema de leche una pizca de sal molida una pizca de pimienta molida dos dientes de ajo una libra de camarones totalmente limpios y frescos y aquí tenemos señores dos paquetes de espaguetis de media libra cada uno si ustedes quieren pueden utilizar más o si no con esto está perfecto bueno señores siguiendo con nuestra preparación ahora a esta agua hirviendo le vamos a poner un toquecito de aceite de oliva y también le vamos a poner una pizca de sal esta pizca de sal es al gusto depende la cantidad que ustedes quieran ponerle y luego que ya tenemos la sal y el aceite agregamos nuestros espaguetis comelones déjenme saber señores desde donde ustedes están viendo esta preparación señores recuerden que todos los comentarios que ustedes hacen yo lo voy respondiendo ya que hemos echado nuestros espaguetis aquí recuerden moverlo de vez en cuando y esto lo vamos a dejar hervir por aproximadamente 8 a 10 minutos para que le queden al lente señores miren que rico mientras nuestros espaguetis van cocinándose ahora vamos a ir preparando nuestros camarones lo primero que vamos a hacer vamos a majar estos dos dientes de ajo con una pizca de sal miren vamos a majar ahora señores recuerden que a mí siempre me gusta utilizar para nuestras preparaciones ingredientes naturales miren qué bello se ve este ajo criollo y miren señores ya nuestro trabajo está totalmente bajado mientras nuestros espaguetis siguen cocinándose vamos a ponerle aquí a nuestro caldero un toquecito de aceite de oliva aquí le vamos a poner nuestros dientes de ajo así a fuego medio para evitar que se nos queme nuestro ajo así señores de este que dore como ustedes ven ahí agregamos nuestros camarones esto es para que el ajo y los camarones tomen ese rico sabor y su color miren qué bonito esos camarones señores ahora vamos a dejar que se cocine por dos minutos y luego seguimos añadiendo todos los demás ingredientes ingredientes y luego de dos minutos con nuestros camarones cociendo vamos a agregarle ahora la cebolla y lo vemos y qué bella combinación señor también agregamos el ají morrón rojo recuerden señores estos ingredientes son opcionales ustedes pueden obviarlo sin ningún inconveniente ahí le pusimos el ají morrón rojo el ají morrón amarillo y el ají cubanela todo cortado en cubitos me gusta ponerle todos estos condimentos porque miren qué bella se ve nuestra preparación entonces ahora vamos a condimentar con un poquito de pimienta un toquecito para que le de ese sabor típico del toquecito picante también un toquecito de sal así es rico señores y movemos miren qué bella combinación señores ahora lo que vamos a hacer vamos a dejar que nuestros vegetales se cuezan por dos minutos más y luego agregamos la crema de leche y nuestros espaguetis que lo tenemos por aquí ya casi listo miren qué belleza señores miren 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 wow qué rico señores recuerden dejarme sus comentarios ahí diciéndome desde dónde ustedes están viendo esta preparación luego de cinco minutos cocinándose los vegetales ahora le vamos a agregar la taza y media de crema de leche miren ay dios mío pero qué rico, qué rico muérmanlo ahí así el pasito miren qué belleza señores bueno señores miren después que ya le hemos agregado nuestra crema de leche a nuestros camarones ahora que está hirviendo vamos a colocarle nuestros espaguetis señores miren 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 m Melones, desde donde Ustedes están viendo Esta rica pasta con camarones Así jugosa Miren, miren Miren esos camaroncitos, miren que rico Señor, miren Bueno señores Miren, así ha quedado Nuestra pasta Cremosa con camarones Wow, miren, miren, miren Que rica se ve Miren, pero que rico Que rico, miren esos camaroncitos Que suave Y nada señores Ustedes saben la temática Vamos a probar para decirles A ustedes que tal El resultado Primero vamos a dar una vueltecita aquí Vamos a ponerle un camarón Y a probar Wow, está caliente, hay que soplar Espérense, que eso está muy rico Hay que probar de nuevo Wow Comerones Los invito A que ustedes hagan esta preparación en casa Y me dejen saber aquí abajo en los comentarios Que tal el resultado Yo no tengo nada que decir señores Que eso está muy rico Y tengo que seguir disfrutando ¡Vamos! Gracias.